Ayer 30 de enero a las 21.30 horas ocurrió un hecho de homicidio en barrio La Colina de Limón que estamos atendiendo con el profesionalismo que se requiere. Este es un caso cuya víctima era un taxista informal de 30 años de edad identificado como Albany Ortega Álvarez. Cuando el organismo de investigación se presenta al lugar donde ocurrieron los hechos ubica un taxi, un cuerpo por fuera del taxi y una escena que es típica de haber ocurrido un homicidio como consecuencia del accionamiento de armas de fuego. De acuerdo con los datos que inicialmente hemos compilado el hecho criminal sucede cuando la víctima se encontraba dentro del automotor toda vez que logramos localizar casquillos en el interior del vehículo y adicionalmente porque compilamos datos de testigos que nos señalan que como consecuencia de la sobrevida de la persona de apellido Ortega Álvarez el vehículo se sobre revolucionó y eso implicó la presencia de bomberos en el lugar que fueron quienes extrajeron el cuerpo del automotor y lo ubicaron en el sitio donde nosotros ejecutamos el levantamiento. De acuerdo con los datos que también hemos obtenido hasta el momento intervinieron en el hecho al menos dos personas toda vez que el automotor presenta impactos de bala o señas que nos indican una mecánica de disparos tanto desde el lado del acompañante como desde la parte frontal del vehículo. Estamos apenas en proceso de investigación y desarrollando el protocolo que tenemos establecidos para estos efectos fundamentalmente lo que tiene que ver con la victimología de la persona. Esta persona tenía pasadas o había sido reportado policialmente por receptación y también por robo agravado. Estamos, como les señalo, realizando las diligencias iniciales las más básicas, las más preliminares para tratar de resolver este hecho que sucedió ayer a las 21.30 horas en Barrio La Colina de Limón. Ok, vamos a las consultas, Hernán. Sí, no, ya, ya, ya. Ah, ok. ¿Consultas sobre este caso? Si no tienen sobre este caso. No, Huerta. ¿Las pertenencias del sujeto si las tenía? ¿Citular? En efecto, las pertenencias las tenía. Cuando nosotros nos presentamos al sitio ya el cuerpo había sido extraído del automotor para evitar que hubiese algún tipo de incineración que afectara el cadáver. Sin embargo, cuando hicimos la auscultación inicial pues sí presentaba todos los documentos y todas sus pertenencias. ¿Y de los sospechosos qué se sabe? ¿Cómo huyeron? No tenemos datos respecto de eso. Nos atrevemos a decir que fueron por lo menos dos personas porque encontramos casquillos de dos armas de fuego distintas. Ambas de 9 milímetros pero con condiciones diferentes. Y eso significa, o por lo menos nos plantea la teoría de que intervinieron dos personas sumado evidentemente al hecho de que hay disparos que ingresaron por el lado del acompañante y otros por la parte frontal del automotor. Finalizamos con este caso.